Yo vi la pelea antes de que siquiera iniciara, ¿no? ¿Por qué sigues aquí? ¿Sientes lástima por mí? No, ni siquiera sé cómo perdí. Tu mente te confundió. Sí, estaba pensando... Adonis, estos muchachos vienen aquí y así sobreviven. Tienen luchar de por vida. ¡Hacemos campeones en este gimnasio! ¡No estamos jugando! ¡No estamos cantando! ¡Peleamos! ¡Luchan cada día! ¿Pelean por algo? ¡Por supuesto! Tengo que aceptar la pelea. ¿Por qué? Y ahora están hablando mierda con todos. No dejaré que lo hagan. Soy el campeón, ¿no? Sí. Entonces no tengo elección. Si no acepto esta pelea, tendré que vivir con eso ahora. He peleado toda mi vida. No tenía elección. Les vamos a enseñar de qué estamos hechos. Ni siquiera sea que vine aquí, ya que tengo otros planes para mi vida y esto no es parte de eso. Tu padre era especial. Y la verdad, no sé si tú eres especial. Solo tú lo descubrirás cuando llegue el momento. Y no va a pasar en un día. Hay que resistir que te enloqueen, hay que resistir golpes, te pondrás de pie. Tienes que averiguar si tienes, pero... tienes que esforzarte. Y te juro que si no veo que lo haces, me largo. Cada golpe que he lanzado fue por mi cuenta. No hubo quien enseñara esto. ¿Puedo hacerlo? ¿Me entrenamos mañana a las 5 a.m.? No, tengo otros planes. ¿Hablas de Filadelfia? No. Si quieres cambiar las cosas radicalmente, tienes que hacer cambios más grandes. Y esta noche sentirás que escalas una montaña. Y cuando pases esas cuerdas, te sentirás la persona más sola del mundo porque estarás ahí con otro boxeador que quiere eliminarte. Así que tienes que hacerte la pregunta. ¿Estás aquí para probarle algo a los demás? ¿O probarte algo a ti mismo? A mí mismo. Listo. Esto. Ya. Jim, solo pienso en ti. Exacto. Ahora, ¿esto es lo que querías? Siempre. Quiero que lo hagas bien. Quiero que lo hagas bien. ¿Entiendes? Muy bien. Adelante. Nunca has estado frente a un público tan grande así. Eso me importa. Nunca habías estado tan lejos de casa. Eso me importa. Lo que importa es lo que dejes en el cuadrilátero. Y aquello que te lleves contigo. ¿Sabes qué es eso? El orgullo. Y saber que diste tu máximo. Lo estás haciendo por ti mismo. Va por mí. Y por el recuerdo de tu madre. Es por ti. Ahora lo veo en tus ojos. Vas a lograrlo. Es tu momento. Escucha. Solo vine a decirte que... Lo logré. Pero no lo hice por ti. Tampoco por ellos. Lo hice porque era mi pelea. 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 Gracias.